Ruff and toughs on the beat Yeah, alright All drinks on me, bartender, open a tag, drinks on me All drinks on me, bartender, open a tag, drinks on me Me va al hula, cuando me agarra escalofríos digo hula Cuando hay demasiado estilo DJ, plie el lyrics eso fluye como río Y vea ese culo, combo Es la vida mía, no hay campo pa' la esquía Pásame un par de frías antes del mediodía Vaya pa' la envidia, digo my familia Big up al ligan, jamón que fuman sensemilla No infama, no kind media Costa Rica music have a modern expedia Gone finger in the air, S.I.L.A. made it Dallos ticos venimos in modo sidi Ya, así que grite bur 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 Nord Stepping a da' answers and the players are going to pull up Stepping a da' answers and the players are going to pull up Pull out mi DJ, pull in up mi selecter Extrubes el volumen que esta vibra injecta Pull el top agenda a me la mezcla part completa Solo boing short ma si la vibra se conecta Steppin' a the dance, con mi estilo raga raga Man a real ganja man, mi marihuana no se apaga Kimri Mac no, mi garganta se enjuaga Y nada de Bachman time, la demencia se propaga Ay, se me turn up, no queremos problema Y all them bro, que ellas mueven su cadera Off them, full of pieza, música pega cuando el bajo suena Eso hace que yo grite Steppin' a the dance, con mi estilo raga 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 Cuando lechon la quiebra, la gente grita puló Ya le lo mueven, más adicué en oscuro Ya lo mueve suave y después más duro Razzamana roll up, enciende el puló Este es el reno y yo, con mi estilo raga Ay, crena, hace que vea todo slo No digas que no, canal, veng conmigo Este es el regga que está dominándo Ay, que aline a the building Con suas estaladoras, si ha killed them Vuelve loco con su pisen Por eso es que le lleven las pisen Puu, pu, 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 puhh Puu, pu, 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 pu op, piop, piop, pluf, bus, 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 bus pan, esto es tan grande con el дети qui nos prende. No puedes hacer este año. No puedes hacer este año.